Música 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 Señores, me encuentro aquí con Ricky Hell, señores Música Señores Señores Fue una conferencia tremenda presentando un nuevo libro llamado Amor en Tiempos del Génesis. Así mismo es ¿De qué trata este maravilloso libro? Gracias, son principios para elegir, principios para la soltería, basado en el libro de Génesis, parejas como Adán y Eva, Abraham y Sara, Raquel, Isaac, nos ayudan a aprender a elegir correctamente sabiendo que una buena elección te puede librar de un mal divorcio. Que bueno, que bueno, un tema muy necesario en lo que es las iglesias, porque pocas veces se habla de soltería. Claro, claro. Así es, cuando yo vi este título digo yo, venga que hacer un show de amor que él tiene. Sí, la gente se ríe como todo lo que hago, provoca un poquito de risa, pero es práctico, perdón, es edificante y es real, o sea testimonios y principios estudiados para que tú elijas de forma sabia. Entonces, ¿cómo inició en ti esa idea de escribir este libro y justamente este mensaje tan necesario para los jóvenes solteros? Me invitaron a dar una conferencia a Boston un fin de semana solo para solteros un retiro para solteros, una locura pero sucedió. Fui, la di me invitaron el año siguiente al mismo retiro, tres días y yo dije ¿pero qué yo voy a hablar ahora? Pues no pude decir que no porque hay cuentas por pagar ¡Ya! Pero todo el camino pensando en el vuelo, ¿qué hablaré? ¿Qué hablaré? ¡Pam! Empecé a estudiar la Biblia de forma devocional y de repente veo un Génesis de estas parejas y veo algunas cositas y yo digo ¿por aquí qué viene? Entonces creé toda una conferencia para ese fin de semana, cuatro días o tres días enseñando sobre soltería y el éxito fue tan bueno que la gente me pidió los apuntes y digo, para regalar los apuntes mejor lo vendo como un libro y así nace el libro. Gracias. Qué idea, qué idea más Una voz me habló, no ninguna voz La voz de mi esposa Yo no he cuentas que pagar, mi amor Entonces de ahí, lo que fue un éxito en la conferencia, yo dije sé que va a ser un éxito si lo escribes Entonces, ¿qué podemos encontrar en este contenido? Ok, sobre todo, hay algo que se llama unción poética que son frases para enamorar pero sobre todo aprender a elegir principio para vivir una buena soltería que es muy importante pero también un buen noviazgo y elegir una buena pareja basado sobre todo en la palabra de Dios y en estadística y algunos tips psicológicos Qué bueno, qué bueno Es un libro muy necesario para las generaciones para la religiosidad para los solteros para todo el mundo Así es Sabemos que Ricky Hell es un autor de tremendos libros como... El Dios de los procesos Fiesta en el desierto Débiles en manos de un Dios fuerte Humor nuestro de cada día Están en Santiago Librería Luz y Vida en Amazon en las librerías principales de Santo Domingo Qué bueno, qué bueno Gracias a Dios por este libro Ricky Gracias a ustedes Esperamos que te haya una bendición para las generaciones y... ¿Cómo te encontramos? Eh... Buscándome Ok, redes sociales Ricky Hell Póngalo en pantalla para que lo vean Ricky Hell así como en el libro Ahí está el libro Ahí está, ahí está Sí, síganme en las redes sociales como hvversátil y también sigan visitando elmundoedecristo.net Pásenlo Ok, ya Ya Y Y Un troisième